Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Colo-Colo recuperó el liderato del Campeonato Nacional y venció con autoridad a Cobresal por 2-1, en un ajustado y entretenido partido que se disputó en el Estadio Monumental donde ambos equipos terminaron con 10 jugadores. Con esta victoria Colo-Colo queda puntero con 20 puntos junto a Unión Española, mientras que Cobresal queda en el quinto lugar con 16 unidades. Ahora el cacique deberá jugar el Clásico Antaluzel domingo a las 12.30 horas, en tanto que Cobresal chocará con el otro líder Unión Española.